¿Sombras de colores? ¿Quieres saber cómo las puedes hacer en casa? Hola, en mi en casa vamos a aprender que no todas las sombras son negras. ¿Qué necesitamos para hacer el experimento? Muy fácil, vamos a ocupar tres ampolletas con los siguientes colores. Rojo, azul y verde. Repito los colores. Rojo, azul y verde. Ah, no tengo ampolletas en este momento de esos colores. Muy fácil, podemos ocupar papel celofán o algún otro material que me permita interponer en la ampolleta o en la luz para que emita dicho color. Por ejemplo, rojo, azul y verde. De esta manera vamos a poder lograr las sombras de colores. Una vez que tenemos los materiales, en este caso yo ocupé una silla, sujeté tres lámparas con las ampolletas que les comenté. Despejé un poco la cortina para que vean en el reflejo cómo fácilmente vamos a poder obtener nuestras sombras de colores. Vamos a aprovechar de tener en la mano algunos objetos que ustedes mismos quieran crearles dichas sombras. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos objetos de la cocina, también tengo un dinosaurio por allí, pero eso va a la elección de ustedes. Vamos a prepararnos para hacer las sombras. Una vez que tenemos sujetas nuestras lámparas con las tres ampolletas, vamos a notar algo muy curioso. La pared es blanca, pero no se asusten, porque al combinarse los tres colores primarios de la luz, rojo, verde y azul, se forma esta luz incolora que podemos llamar blanca. Así que vamos muy bien. A diferencia de los colores primarios que nosotros conocemos como amarillo, azul y rojo, esos colores primarios corresponden a los pigmentos. Por lo tanto, los colores primarios de la luz cambian el amarillo por el color verde. Ahora sí, estamos listos. Vamos a buscar todos los objetos que querramos y vamos a empezar a formar nuestras sombras de colores. Con ayuda de un adulto responsable, vamos a buscar cualquier objeto que querramos hacer sombras de colores. ¿Están listos? Tengo mi batidor de hacer queque. Y vamos a comenzar a notar cuáles son las sombras de colores. ¿Cuáles colores podemos observar? Muy bien, cambiemos de objeto. ¿Aparecerán los mismos colores? ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo acerco a la ampolleta y lo alejo de la pared? ¿Y si lo alejo de la ampolleta y lo acerco cada vez más a la pared? ¿Cuáles son los colores de estas sombras? ¿Cuántas sombras tiene este objeto? ¿Qué pasará con un objeto translúcido, un objeto transparente de vidrio? Nuevamente, con ayuda de algún adulto responsable, yo acá tengo con lo corneo lasaña. Es translúcido, por lo tanto. ¿La sombra es igual? ¿Cuántas sombras hay? ¿Cuáles son los colores? Muy bien. Intentemos con otro objeto translúcido. Vamos con mi vaso favorito. Al ser transparente, de plástico o de vidrio, ¿qué pasa con las sombras? Los invito a experimentar e investigar un poco más por qué ahora hay más sombras. ¿Por qué ahora hay más sombras a diferencia de los objetos opacos, como los de madera o de plástico? ¿Cómo se crean las sombras de colores? Lo que estamos haciendo es bloqueando ciertas porciones de luz. Finalmente, lo que estamos viendo es la ausencia de un cierto color. Ahora que somos expertos en sombras de colores, vamos a seguir experimentando. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando apaguemos alguna de las tres ampolletas? Yo voy a apagar el color rojo. Veamos qué sucede. Ahora, ¿cuántas sombras tiene esta paleta de madera? Mira, yo observo dos, más la negra, que serían entonces tres sombras. Pero, lo interesante del asunto es que en la pared se baña en un color que se llama cian. Y se forma, por supuesto, por la combinación de estas dos ampolletas restantes, que serían la verde y la azul. Donde no llega ningún color, observamos la sombra negra. Y, por supuesto, los colores verde y azul en estas sombras de colores. Ahora, que somos expertos en sombras de colores, vamos a experimentar apagando una de las ampolletas. La que ustedes quieran, yo en este caso voy a apagar la del color verde. Ahora, ¿cuántas sombras de colores tenemos? ¿Y cuáles son esos colores? Entonces, según la teoría, la combinación de rojo y azul forma el color magenta. Seguramente ustedes en sus casas lo van a poder ver mucho mejor, porque los lentes del celular, por supuesto, pueden distorsionar lo que nuestros ojos perciben. Incluso, los colores primarios de la luz, según la física, fueron escogidos de acuerdo a cómo nuestros ojos procesan esos colores. Y si te gustó hacer sombras de colores, por supuesto, te invito a compartirlas en todas nuestras redes sociales, fotos, videos, porque las mejores yo creo que las vamos a poder compartir con todos nuestros seguidores. Por lo tanto, por supuesto, quédate atento a nuestras redes sociales, porque se vienen nuevos experimentos. ¡Chao!